¿Perdón? ¿Alguien quiere hablar? Si alguien quiere hablar, levántala más. Y si no, pregúntame afuera, pero no me interrumpa, por favor. Yo no lo siento rompido. Oiga, yo no he venido a ser sus amigos. A ustedes nos van a decir lo que yo tengo que hacer. ¿Estamos claros? Vale, si no les gusta, ya saben dónde está la puerta. Ya está. Pues nos seguiremos parando en esta sesión y seguiremos hablando. Y a mí me importan cuatro pepinos los dos, tres u ocho minutos que acá se hablan. Y si lo que estoy diciendo no es cierto, que la prensa lo rebota y así lo digo, y me la cinta, lo siento, voy a seguir hablando. Y así lo digo, si me la cinta, no, disculpe, hay una mesa. La señora violenta que me quiere que esté dejando. Usted está dirigiendo a usted a la mesa, por favor, le pido que se dirija con respeto. Ok, no he terminado. Tiene treinta segundos. No, tengo un minuto. No, tiene treinta segundos. Bueno, no se voy a seguir hablando sin el micrófono, se acabó, porque yo no voy a hacer un títer de esta gestión, señor. No lo voy a hacer. Nadie le ha pedido que sea ningún títer. Lo que le estoy pidiendo es que se dirija con respeto. Bueno, le digo, respeto. Todos han tenido tres minutos y usted está utilizándolo para hablar otros temas. Yo lo que le pido es que termine su tiempo y culmine con sus pedidos puntuales, por favor. Perdón, ¿alguien quiere hablar?